Y hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Esta vez les vengo trayendo un video donde puede ser yo, niño rico, una diferencia, niño cifresón y niño ch... Miren mi amigos, me equivoqué. Dije niño rico, dije niño rico, combinando de nuestra raza, mi amigos. ¿Cuándo han visto un niño rico jugando fútbol? Miren, no, acá, para el de caché. Perdón amigos, mis tontadas, ¿verdad? Pues bueno amigos, un niño rico siempre actúa así de caché. Para lo mijito que no estoy, estoy muy ocupado para hacer mis cosas, estoy muy, muy ocupado. A ver, así que aléjate. Arriba el de cholos, men. Así, así. Ah, más perrojón. No, 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 vamos. Señola anda, maricarmen. ¿Qué un puto tiro? ¿Qué la chingada? Dime, pendejo. ¿Qué un puto tiro a la chingada? Yo soy cholibio, hecha con mi chicote. Hecha con mi chicote. Eh, piche, ¿qué mamás cabrón? ¿Te gustan acá o qué? ¿Acá o qué? Mira, piche puto. Te voy a poner un piche manchazo, ¿sí? Hijo de tu hijo, o ese. Hermano, o sea, nada más. No tengo tiempo de discutir contigo, ¿eh? Así que, piche nada. O sea, a ver, les voy a contar lo que me sucedió en misa, a ver. Señor misa, nos dieron la bendición. El nombre del papi, del junior y de la palomita blanca, a ver, o sea. Es que tú eres, tú eres un naco de siempre, primera. Pinche naco. Ah, fashion son. Ah, yo utilice pura ropa fashion, acá, ropa fashion. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado al final del video. Denle like si les gustó el video. Suscríbanse si no se han suscrito. Y bueno, amigos, hasta aquí va a ser el final. ¿Me gustan coca? Es azúcar, es azúcar. Y bueno, hasta aquí va a ser. Hasta aquí va a ser lo menos del video. Y como ya les dijeron, vamos a trecharnos. Ya párenle, babón. ¿Qué, güey? ¡Ja, ja! No, ahora sí voy a sacar un finche chicotazo. A ver, güey. ¡Ay! Ay, chingada, ¿qué crees, pendejo? ¿Qué, pendejo? Ya. Ay, chucha. ¿Qué, güey? ¿Quieres otro tiro? Chico.